El amor Sé que el amor De colores, de frutas y rosas Si fuimos leales De un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Sé Que el amor De colores, de vida y victoria Si fuimos leales De colores, de muerte y derrota Si fuimos culpables Del dolor Los olores del amor Son la voz del corazón Son fragancias que anuncian lo mucho, lo poco, lo malo, lo bueno De lo eterno y fugaz De un amor de verdad o pasajero Los olores del amor Los olores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos que vienen del alma Son del alma el lenguaje que no nos engaña Los olores del amor Los olores del amor Son la voz del corazón Son la voz del amor Guapea, Willy Colón Los olores del amor son la voz del corazón Los olores del amor muestran la intención que hay en cada corazón Los olores del amor según el corazón son de dicha y de dolor Los olores del amor son la voz del corazón Huele a vida perfumada cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada si el amor se va y no vuelve Y así entre la vida y la muerte, entre la victoria y el error, entre la felicidad y el dolor Son los olores del amor